3 cosas que seguramente no conocías de GTA V Parte 3 Si tienes un ático del casino y decides llamar al servicio de limpieza Y tienes activado un golpe al casino Una vez la doña de limpieza llega a tu ático Puedes acercarte a su carrito Y puedes robar unas tarjetas de acceso al casino de nivel 1 Y así de fácil te llevas el paso de seguridad de nivel 1 del golpe al casino Si pillamos el millón de gasolina y tiramos gasolina por el suelo Al petardear con nuestro coche por encima Incendiará el fuego Podemos hacer rappel desde un helicóptero La forma más barata de realizar esto es llamando al Meriwether Y solicitando un helicóptero de recogida Una vez subido simplemente marcas un edificio alto Una vez llegues al destino te salta una opción que dice descolgarse Lo mantienes pulsado y verás con el personaje se descuelga del helicóptero como en las películas Último para hacerse unos buenos clips o jugar con amigos va a estar muy chulo Si quieres una parte 4 de cosas que no conocías Daré un fuerte like y suscríbete a este canal Y avisa a tus amigos que estos son ¡Suscríbete al canal!